Superiority Quienes vienen, quienes van Quienes entran o no saldrán Cuantos son los que me siguen Con pensamientos de envidia Morirán En mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mi Se morirán Ser impacto lirical y morirán 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 Aquí estoy Aquí estoy Vivo O muerto Esperaré A quien le sigue Mi nombre Buscando Robar lo que tengo La vida es una Rueda Vueltas y vueltas te da Y alguien te sigue Con la envidia Morirán En mis propias manos morirán Morirán hasta que pensar en mi Se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 Ser impacto lirical y morirán 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 En mis propias manos morirán Morirán Antes de pensar en mi Se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 Desde Chile Hacer todo lo que escribe en el papel Si quisiera se hubiera muerto ayer Sobando la peluca de una puta Saliendo de Bigger Lero Lero El que martilla no trabaja en desespero El tornillo pa'l agujero El bebillo mordió el babero Yo lo parto en el canato Mamajueno Meromero Se mueren jodiendo a flujas Parruco y el suero Si le prenden fuego Esa noche doblan turno los bomberos Ups Sigan mencionando mi nombre Y van a ver a Beatlejuice Sin pelo y sin el mus Llegando en la microbus Dos galones de bus Y montes en cabrones Que vamos a donde no llega la luz Con calma El huele bicho de Farruco Nunca ha dicho Que todos los que han filmado Son clones de Pharma Y que en un party de 1500 pesos Puedo llegar a aborrecir Partiles el alma Tremendo movimiento Uno es Lele Otro es Koku y otro es Kendo ¿Por qué no escriben algo Que no estemos haciendo? Los de Kendo escuchan Kendo Los de Koku escuchan Koku Así que atento No ven el ejemplo de tempo Carey Humper Todavía disca hablando de rango Prende el jumper Y los mando con Lele A comer fango El tiempo vuela Y salen criaturas de tela Con el flow de Kendo Yuela Marcados adentro de sus muelas El legado La secuela Pa' que duela Como el fracaso del Choli de Tego O el posible pendiente Del hipócrita de Dela Yo mataré si necesario Líricamente te esmiaría Guarda tu fuck y naca Guárdala Úsala Pero es algo pendejo Yo mataré si necesario Líricamente te esmiaría Guarda tu fuck y naca Guárdala Úsala Pero es algo pendejo Socio Ando por la calle velando No quiero fantameo pa' Mere socio No se mete en mi negocio No se tumbao' conmigo no va Ando solio' con mi combo activao' Volando por si alguien Tira un trambo Un beso falso Te da el charlatán Y te mueres Uy Se van Están velados Se van Están casados Se van Les estoy dando gavelas Y se tiran vela Como ellos se van Morirán 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 Se van Morirán 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 Uy